¡Venga los aplausos para Anita! ¡Feliz cumpleaños, Doña Ana! ¡Muchas felicidades, Anita! A ver dónde está Anita. Anita, vengo por aquí. Anita dice que por aquí a la mesita del centro. ¡Feliz cumpleaños, Ana! ¡Venga los aplausos para Anita! ¡Venga los aplausos para Ana! Vamos a ponerle el sombrerito, Ana, ¿ok? Le vamos a ponerle el sombrerito, Anita. Disculpará que la vayamos a despenar un momentito. Ahí está, venga. ¡Ariba los aplausos para Ana, señores! ¡Ariba los aplausos para Ana! Y hacemos fuerte, fuerte Tres, una por la cumpleaños Y que viva el santo Y que le decimos muchachos, que le decimos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Saga Felicidades Y con mucho cariño recibe este lindo saludo De parte de toda la familia De parte de toda tu gente De parte de todos ellos De todos tus seres queridos Feliz cumpleaños, Anita Y que viva el santo Échale mariachi Te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta Miraje ya amaneció Ya tus pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda es Ay, qué linda que está, doña Anita En que vengo a saludarte Míralos a todos, Ana Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Gracias, señor El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Y en la pila del bautizo Cantaron los cerro y señores Y ya viene amaneciendo Y a la luz Y a la luz Y a la luz Del día no sin Dios Hoy por ser Anita No lo sé, dígame cuánto, Ana 20, 22, 25, 27 Por ahí, por ahí, por ahí Échale Y que viva el santo, señores Que le cantamos las felicidades Todo el mundo, venga Acompáñenos con la palpita, señores ¡Arriba! Si a la cuenta de tres La cantamos Anita A la cuenta de tres Dice ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, doña Ana! Hoy en su día En el día de tu santo ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra bendición En esta ofrenda musical Que lleva el colito De toda la familia Cantando a Anita Dice ¡Felicidades! 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 En este día ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha Toda la vida Dice ¡Papapaparabá! ¡Ese es! ¡Papapaparabá! ¡Pásele, por favor! ¡Pásele, los hijos! Estamos los fríos, tío, compadre, vecinos, cuñados ¡Pásele, los hijos se van a bailar con la opamita aquí en Anita! ¡Échale! ¡Ya la cuenta da treviso! ¡Un, son, tres! ¡Felicidades! 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 ¡A ver quién más vas a bailar con mañana! Echale el perlicito con manita Felicidades, felicidades Dejas dicho mañana Toda la vida Aprovechamos la canción Todos queremos expresar Lo que sentimos que se ha dicho Y que es cambio de verdad El ser tu día hay que brindarle Con estas copas de licor Que simboliza esta vez A ver, ¿quién sigue? Felicidades, felicidades Vájate la verdad con mañana Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que tengas dicha Toda la vida A ver, ¿quién sigue por ahí? ¿Quién sigue por ahí? Echale bailecito con mañana Echale bailecito, señores Arriba, arriba, que se escuchen La palpita de todos, de toda la familia ¡Echale! Arriba, arriba ¡Pam! 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 Echale! Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con verbo Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el colo De toda la familia Cantamos, dice Felicidades 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 Echale, doña Anita Echale bailecito Felicidades 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas en dicha toda la vida, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el corito de todos los presentes. ¡Cantamos! ¡Dicen! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! 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 ¡Échale! ¡Que tengas en dicha! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas en dicha! ¡Felicidades! 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 ¡ Todos bailaron con Anita, a ver, nos dice, nos dice Vamos Anita, échale, échale Anita Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Felicidades que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con amor y saludarte con rigor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva el coro de todos, le cantamos fuerte a la mamita Anita, dice Felicidades, felicidades 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 Todos, a los hijos, nietos, biennietos, biennietos, tienen que bailar todos Arriba, arriba, arriba Felicidades Echale, mariachi, que tengas dicha toda la vida A ver, bailaron todos, ¿qué faltó? A ver, nos dice cuando bailaron todos Dios mío Desde la película de Barbie Y aquí la doña Barbie Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con amor y saludarte con rigor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Bailaron todos Bailaron todos, estamos ¿Alguien faltó? Bailaron todos, todos, ¿cierto? Cierto Felicidades Bailaron todos, a ver Felicidades Felicidades ¿Alguien más que falta bailar? Felicidades 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 Que señores, yo quisiera que le traigan un vasito a la cumpleañera Tráigale un vasito, una copita, tome asiento Una palabrita, Doñana La escuchamos todos Silencio, por favor Escuchamos las palabritas de Doña Ay, ¿por qué pistea, señores? Vamos a escuchar las palabritas de Doñana Madrecita La escuchamos Yo la espero, Madrecita Venga Hijos Hijos Hijas Nietos Ni nietos Sobrina Nuera Ay, que encantada estoy de ustedes Así Así como lo estoy viendo ahora Seré el día de mi velorio Gracias por venir A todos en general les doy las gracias Porque me han dado un año más de vida Porque vemos a ustedes He revivido Quizás un añito más puede ser Estoy muy agradecida Con mi amiga Con mi amiga de Lidiana Con esa amiga Dice que Soy de Piura De Piura Maesana de mi marido Y amiga de mi muera Y de mi viejo querido Su suegra Quiero pasar Los estimo mucho Estoy muy agradecida Por todos Los que han venido Que Dios los bendiga a todos Y les siga Dando más pata lindo Que sigan adelante Muchas felicidades Decir muchas gracias Y tres horas por la comida Y que viva el santo señores Tráganle un vasito a la cumpleañera Que el día de hoy vamos a brindar todos por ti Salud, salud Ana Salud, amigo Venga Échale Acompáñenos con la palmitas señores Tráganle una copita a la cumpleañera Tráganle un vasito El día de hoy vamos a brindar por ti Ana Tráganle una copita Que es la cumpleañera Con agüita gaseosa Venga Hacemos las aguitas todos Eso es señores Feliz cumpleaños Anita Sírvanle una copita Con agüita gaseosa Ahí hay una cervecita Anita Pero ven El día de hoy brindamos por ti Ana Venga Mira Ya somos fuerte Fuerte Tres Una por la cumpleañera Y que viva el santo Salud, salud Tres Mira Dice Para que Mira Me haces llorar Eso es Que no ves Ay Mira los sanitas Como te quieren Te queremos todos Para que Me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Ay caramba Anita Salud, salud Ana Dios mío Salud, salud Anita Si nunca 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 Había tomado Pero hoy vamos a brindar Todos Brindaremos por este día Tan especial Venga Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Venga Levante su copa Anita Arriba la copita Arriba su copa Salud por ti Salud contigo Y que Dios me regale Muchas salud A la cumpleañera Y que viva el santo Señores Que viva la cumpleañera Ahora ¿Cuántos? Anita ¿Cuántos hijos? Ah Diez Dios mío Anita Lo bueno que Vive muy feliz Anita Son nueve Son nueve Ok Y de los nueve O diez ¿Cuántos están aquí? Están siete aquí Solamente faltaron dos Tres Ok Ya Los dos hijos Los siete hijos Ven aquí a lo de mamá Le vamos a cantar a la mamá Le vamos a cantar aquí a mamá ¿Quiénes son los hijos que faltan? Un saludito para ellos Estén donde estén ¿Dónde está Juancito? Un saludito para Juancito Ruiz Allá en Lima Échanle los saludos Ahí para Juancito Ruiz Allá en Lima ¿Quién más es lo que falta? ¿Qué se encuentra? ¡Ahí está que llega! Ciro Ruiz Desde Trujillo Ciro Ruiz Está haciendo su llegada Señores aquí presentes Vamos a cantar El amor más puro y verdadero Que existe Que es el amor de una mamá El amor de una madre Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Y saludito también para Rosita Rosita Ruiz Rosita Ruiz La más La más bonita La más bonita Está aquí la hija de Rosa Ya que pase la hija de Rosa Representando a mamá Pásele aquí Representando a mamá Muy bien Vamos a cantarle señores Al amor más puro y verdadero Que existe Que es el amor de una madre El amor de una mamá Y dichosos los hijos Que aún tienen a su madre Con vida Dichosos aquellos Que pueden abrazar Y besar a mamá Eso es para ti Anita Feliz cumpleaños Ana Feliz día Feliz día Mamá Véngale María Y si alguna vez Madrecita Tú te me vas Para el cielo Llévame Madre Querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Venga Feliz cumpleaños Ana Esto es para ti Díse así Todos tienen Una madre Ninguna Como la mía Y arde como lucecitas Haciéndome compañía La viera de entero Mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el flujón De una estrella Yo le pido a Dios Rezando Que mi mamá No se muera Que viva De entero Mi rancho Como están En pita Si quiera Yo le pido A Dios Rezando Que mi mamá No se muera Que viva De entero Mi rancho Que viva siempre Que seas eterna Madrecita querida Vengan los aplausos Arriba los aplausos Para niñas Dichosos los hijos Que aún tenemos A nuestra madre Con vida Dichosos aquellos Que pueden abrazar Y besar A mamá Feliz día Anita Feliz cumpleaños Que buena mariache Dice Pero su sombra Esa bosanita Dice Yo le pido a Dios Rezando Que mi mamá No se muera Que viva De entero Mi rancho Como están En pita Si quiera Si quiera Yo le pido a Dios Por tanto Gracias por tanto Gracias por todo Mamá Te mereces Eso y mucho más Gracias por darnos La vida Venga Dice así Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Querida Es tu amor Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madrecita Es el día De tu santo Las estrellas Del cielo Brillarán En tu honor El encabento De las aves Y el murmullo Del viento Se unirán A mi voz Y para decirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Merecidos Los aplausos Para Doña Anita Que estamos Con hijos Nietos Y bisnietos Caramba Que vengan Muchos años más Anita Para que conozcas A sus satanietos Hermanos Hijos Sobrinos Primos Tios Compadres Vecinos Cuñados Caramba Los aplausos Fuerte Veranita Que le cantamos El cumpleaños Señores Acompáñenle Con la palmita Dice Y a la cuenta De tres Vamos a cantar Cumpleaños Ana Cumpleaños Ana Los tenemos todos Arriba Dice Un Dos Tres Cumpleaños Ana Es Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Anita Ay caramba Te lo deseamos Todos los presentes Hoy aquí Dice otra vez Otra vez Cumpleaños Ana Eso es Te deseamos A ti Cumpleaños Anita Y que lo cumplan Felices 133 133 Al lado pues De toda su familia Y que viva el santo Señores Que viva la cumpleaños Muy bien Anita Bueno Tenemos dos espacios Uno más grande Que otro Así que vamos a bailar Con la cumpleaños Cumpleaños Sencillamente señores Nos dirigiremos Bueno Vamos a dirigir A la parte Más amplia Haremos una rueda La rueda va a ir girando Girando Y de uno en uno Ingresarán a bailar Con la cumpleaños Ok Vamos a ingresar Por favor Vayamos todos Allá a la parte Más amplia Que vamos a cantar Con la cumpleaños Porque el día de hoy Anita Gozamos con cumbia Cumbia al estilo Del grupo 5 Goz 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 Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo Vuelva a recoger mi prenda Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Duele tener mi dolencia, duele tener mi dolencia Porque nunca me has querido Y enséñame a ser feliz porque feliz yo he nacido Y enséñame a ser feliz porque feliz yo he nacido Venga que gire, que gire la reja, que siga, que gire, que ya La tierra se desmorona y el cali 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 calia Y que viva el santo, que viva y que beba señores todo el mundo Y las manos arriba, las manos arriba, que suene, que suene, que suene la palma Ay, 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 eso es Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como que no Anita, lo estamos muy bien Que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, por el agua, debajo de los almenetros Y si correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, por el agua, debajo de los almenetros Y si correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Y goza con el Grupo Cinco Anillas Hoy es el día de tu cumpleaños Eso es Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú cohes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú cohes Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus pichones Cómo dan las palomas Ay, caramba, hay zona VIP con piscina Dios mío, a ver Cómo están las gentes de la piscina Eso es, Dios mío Caramba Qué bonito, por el agua, debajo de los almenetros Si correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Señores Hagamos fuerte toda la familia Tres, una por Anita Iji 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 Y que viva el santo Bueno, un aplauso para ustedes, señores Ahora No se me sienten todavía Traigan el pastelito para acá Que le cantamos el cumpleaños, señores Traigan el pastelito para aquí Iji Iji Y que venga la tortita Venga la torta, traigan la torta Las velas Traigan las velitas Traigan fuego Traigan la torta Que la torta venga aquí, por favor Iji Iji Traigan la torta, traigan la torta Que venga la tortita Ay, que venga la tortita Eso es Queremos que partan la torta Anitta Por aquí, Anitta No se vaya Anitta Ya, ahí Sientadita ya Está bien, está bien Pero traigan el pastelito Hay que ponerle el pastelito en una mesita Por ahí A ver Ahora necesitamos fuego Necesitamos fuego Leña Somplete Brasa Carbón Encendedor Pop Traigan leña Fuego Vamos a prender la velita Pregamos fuego Uy, caramba Hace mucho Hay mucho viento, ¿cierto? Hay mucho viento No se puede prender Ok, sí, sí, sí Tienen toda la razón Pero ahí Como estemos Señores A la cuenta de tres Le cantamos a Anitta A la cuenta de tres, señores Donde la bolita Cantamos todos Todas las familias Aquí en La Pampa Cantamos Dice Un, dos, tres Cumpleaños Feliz Eso es Te deseamos a ti Cumpleaños Anitta Te deseamos a ti Oh, Sanabama Sanabama Anita Ay, caramba Ok, ok Anitta, feliz cumpleaños Y con mucho cariño De parte de toda tu familia De la gente que te quiere Bueno, Anitta Falta algo muy importante También lo sabemos todos Pues la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona La primera persona En probar el pastel Así que viene La mordida Viene la mordida Señores Y la corita De todos Que dice Mordida 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 Viene la mordida Viene la mordida Anitta Anitta Viene la mordida Vamos, Anitta Dice, dice, mordida, mordida. No, no, no. Déjalos aplausos a Franita. Feliz cumpleaños, Anita. Y queremos ahora invitar a uno de los familiares para que le dedique unas palabritas a Ana. No sé quién puede ser. Ustedes saben quién es el más fluido, quién es el menos tímido. A ver, el tío Nilo, el poeta Nilo. Dice que el tío Nilo es el futuro alcalde. El tío Nilo, ¿quién será? Queremos invitar a uno de los presentes aquí para que le dedique unas palabritas a Anita. Hay más votos para Nilo, ¿ah? La gente dice Nilo por aquí, Nilo por allá. A ver, ustedes saben quién es el que más habla, quién es el más fluido, quién es el menos tímido. El tío Nilo, ¿eh? Los aplausos para el tío Nilo. Muy bien, tío Nilo. Todos saben el cariño y el amor hacia la mamita Ana. Hacemos silencio todos. Te escuchamos, Nilo. Y claro, su atención es válido, es válido llorar. Y si llora uno, pues lloramos todos. Te escuchamos, Nilo. Bueno, familia, hermanos, primos, tías, amigos. Gracias por venir a participar de esta fiesta tan bonita de mi madre. Ya que así debe ser porque es algo que a ella, como ella dice, le damos un año más de vida. Y yo creo que le vamos a dar 100 años más porque a ella le encanta esto. Y si todos lo visitáramos todos los días, ella durara más. Porque ella quiere estar con nosotros todos los días. Gracias a todos y que siga esta fiesta tan bonita. Muchas gracias. Mamá, ojalá que este agazajo que te hemos dado te guste como nosotros sabemos que a ti te gusta. Está toda la familia unida. Mamá, espero yo que esto, como tú dices, te dé muchos años más de vida, satisfacciones. Para nosotros es una satisfacción tenerte así como eres. Claro, media jodona, pero en fin. Ya, pero así eres tú y así nos has hecho crecer. Gracias, gracias por ser como eres. Y nosotros somos tu esencia de lo que tú nos creaste y nos formaste. Gracias, mamá, y muchas felicidades. Que Dios te dé muchos años de vida para tenerte y gozarte. Gracias, mamá. Gracias a todos por haber venido. Venga, fuertes los aplausos para la doña Anita. Y de parte de los hijos también, los que están llegando un poquito lejos, los que se encuentran aquí, los nietos y bisnietos suyos, Anita. Que las familias sigan creciendo. Y Dios les regale muchos años para que conozca a todos sus demás hijos que nacerán, llegarán aquí para conocer a la mamita Ana. Venga, los aplausos fuertes para Anita. Bueno, cortamos el pianito, trae y cortamos el pianito. Señores, el día de hoy estamos de fiesta. Tiramos la casa por la ventana, Anita. Vamos a gozar, caballeros. La responsabilidad cae sobre todos los varones. Los muchachos tienen que sacar a bailar a las mujeres. Chicas, entre ustedes pueden bailar. La pisa de baile es muy amplia. Vamos a disfrutar todos. Anita, si gusta, le echa un bailecito o le descansa un rato. Anita, está parada desde muchos ratos. Así que no hay problema con la cumpleañera. Pero aquí la familia, los caballeros, tienen que sacar a bailar a las mujeres. Chicas, entre ustedes bailan. Porque eso es para ti. Anita dice... ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién las ve tan bellísimas? ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella? Bailando con Doña Anitta, bailando con Doña Anitta, en la playa de Marbella, en la playa, y al lado de ella, en la playa, y al lado de ella. ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con Barbie? Bailamos con Barbie, ¿ah? Eso es, vamos Barbie. Así. Y que viva, que viva el santo, señores. Aquí en La Pampa, ¿ah? O sea, muy bien chévere. Feliz cumpleaños, Ana. Eso es. Sam, 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 sam. Venga, caballeros, ¿ah? Cuánta alegría. Dice... Vamos, mamocito, que te llevaré al decimoquito. Festival a iguanare. Ahí vamos, mamocito, que te llevaré al decimoquito. Festival a iguanare. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Ahí va. Ahí va. Olé, olé, lelelelelele-lelele-lele-la. En Palare. Olé, olé, lelelelelele-lelelele-la. En Palare. En Palare. En Palare. En Palare. ¡Venga, mamocito, que te llevaré al decimoquito. En Palare. En Palare. Vamos a con pancha, vamos a ver Mira que sabroso, eso es Porque la cosecha de mujeres Eso es Se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las sirelas, se acaban los melones, se acaban las sandías Y se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 ¡Felic cumpleaños, Doñana! ¡Felicidad, Doñanita! ¡Eso es! ¡Sí! Va subiendo la corriente Los tichoyoyacarracan Acá no Se fueron los Los que nadaban, se fueron ¿Qué pasó con los que estaban nadando? La llegada del valiente Y la de la del pescador Habla con la luna Habla con la playa Noche de fortuna Solo su atarraya Venga, todo el pescador Habla con la luna Habla con la luna Habla con la playa Noche de fortuna Solo su atarraya Venga, todo el mundo Manitos arriba Todo el mundo Los manitos arriba ¿Qué dice? Toda la gentita Los manitos arriba Toda la gentita Los manitos arriba Eso es Y que viva el santo Que viva Eso es Cara, mas bonito Ay, y al son de los tambores Esa nena se amaña Y al sonar de la caña Va a brincar con sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa nena es a la nena que caramba Con su pollera colora Por eso le digo a mi tegrita Goza que caramba Con su pollera colora De aquí pa allá bailando cumbia con Anita Con su pollera colora Mírala como goza que goza que goza la cumbia Con su pollera colora La 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 Por eso a todos les gusta el piripiri Porque a doña Anita le gusta el piripiri Por eso traigo el piripipi El ritmo que sale moda Si bailas conmigo ahora Tú te vas a arrepentir Y yo te quiero decir Mi negra cuando te quiero Que siempre contigo espero Bailando el piripiri Y al tío Nilo le gusta el piripiri Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, a las mujeres le gusta el piripiri Porque a los varones le gusta el piripiri Ay, a las mujeres le gusta el piripiri Ay, a las mujeres le gusta el piripiri Le gusta el piripiri A doña Barbie que está por foto, Barbie Ay, caramba Ya a los cumbiamberos le gusta el piripiri Dios mío, la fiebre Barbie Ya a las mujeres le gusta el piripiri Eso es Ay, a todo el mundo le gusta el piripiri Allí a todo el mundo le gusta el piripiri Allá todo el mundo La familia Ruiz Súper divertida Súper alegre Gracias Yo no No tomamos No tomamos agüita Si hubiese agüita Encantadísimos No tomamos Apenados de poder No rechazamos No tomamos cerveza Sino encantadísimos Aquí salud Sobrinos Salud bro Con agüita Estamos más que mejor servidos Más bien Estamos viendo en la parte posterior También una piñata Estamos viendo una piñata Se vayan alistando también Vayan alistando Y preparando El mazo Para romper la piñata Si es que no hay más Un cucharón Palo de la escoba Tal vez el bastón Que está por ahí Y también alicen una venda Para poder taparle los ojos A la cumpleañera Y pueda romper la piñata Vayan alistando Por favor señores El mazo El cucharón El palo de la escoba Y una venda Para poder taparle los ojos A la cumpleañera También estamos celebrando El cumpleaños de ¿Cómo era? Airbar ¿Cómo era? Airbar Airbar Muy bien Airbar Ahí está Vamos ¿Dónde está? Airbar está con papá y mami ¿Cierto? También nos dijeron Para cantar una cancioncita ¿Dónde están los papás? Ya que venga Airbar Que venga Airbar Le cantamos las felicidades Airbar Le cantamos Venga Hay que poner el sombrerito El sombrerito lo ponemos Hay que poner el sombrerito Airbar dice ¡Felicidades! 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 Hacemos cambio de sombrero Airbar Airbar A ver ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas sin dicha! ¡Uy caramba! El papá El más chiquito Venimos todos A hacer aquí Venga Acompáñanos con la palpita Para cantarle a Airbar Dice ¡Papá! ¡Papá! Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Airbar Que lleva el corito De tu familia Cantando Te dice ¡Felicidades! 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 El pequeño rey ¡Felicidades! Airbar ¡Felicidades! Que tengas sin dicha Toda la vida ¡Venga los aplausos para Airbar! Y 3-1 Por el cumpleaños ¡Iji! 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 ¡Los aplausos para Airbar! Muy bueno Quédense aquí los papis Quédense los papis Que vamos a cantar Una canción muy bonita Para Airbar Vamos a cantar Una canción muy bonita De Alejandra Guzmán Esa canción Mamá ¿Cómo se llama la mamá? Es Ah Malú Ok Malú ¿Y el papá? Jeremy Toby Toby Ya Toby Y Malú Vamos a cantarle Al pequeño rey Y la abuelita Aurora Vamos a cantarle Esa canción A Airbar Que dice más o menos así Venga Hacemos las solitas todos Hacemos las solitas Malú Le vamos a cantar A tu pequeño rey Al amor de tu vida Venga Hacemos las solitas Vamos a cantar ¿Ok? Le cantamos Feliz cumpleaños Airbar Dice Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena de perfil Contigo de entero Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Mira ahí va Soñar no cuesta No Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Es más En la cima Venga Jeremy Y Malú Le cantamos Dice Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color De tu mirada Y el timbre De tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo Que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Pido al cielo Venga los aplausos Para Aibar Aibar Feliz cumpleaños El rey El pequeño rey Aibar Feliz cumpleaños Ven acá Echaron un abrazo Echaron un abrazo Yo te esperaba Y el espejo Nos miraba Mientras A Ibar, ellos te amaban y te amarán siempre. El amor de los padres es el más verdadero que puede existir. Ven, los aplausos, señores, para ustedes. Echale una fotito ahí a la mamita Anita y al bisnieto. Bisnieto, bisnieto, bisnieto. Ay, Ibar, Ibar. Ay, caramba, ¿no? Me confundo con el nombre. Muy bien. Permítanme, por favor, señores. Le cantamos al pequeño Ibar. Muy bien. Y más bien, el día de hoy estamos, dice que tenemos una piñata. Vayan alisando la piñata. Ya tenemos el mazo, por ahí lo vi. La venda también alis en una venda. Mientras tanto, nos dijeron que la gente aquí en Pampa, pues zapatea bien rico, zapatea bien sabrosa. Así que vamos a bailar música nuestra, música peruana. Vamos a bailar música nuestra, pero alis en la venda. Necesitamos una venda también. Después de esta hacemos la piñata. Después de esta hacemos la piñata. Que gozamos, señores. Vamos a zapatear rico y sabroso con la mamita, Anita. ¿Qué te atrae? Tiene unos fotitos ahí, está muy bonita. ¿Vas a bailar? Sacamos a bailar. A ver, tío Anilo. Está por ahí doña Aurora también. Sácale su parejita a bailar. A ver. Doña Barbie también por ahí. Doña Barbie. Doña Barbie. Eso es. Ah, sa, 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 sa. ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Venga, la gente de papá dice, carajo. Cojones que te metes en mi vida si no te dejo. Carajo. Cojones que te metes en mi vida si no te dejo. ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y el hechismo se va a pasar. Campa esta verdad porque yo no sé lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociosa y el hechismo, eso es Y dice, cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Eso es Y porque somos los campesinos de cualquier chacra ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete a ver en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica malas espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete a ver en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica malas espaldas? Venga, cantamos ahorita, ahorita cantamos, dice Carac, eso es Porque te metes en mi vida si no te dejo Carac, porque te metes en mi vida si no te dejo ¿Qué es lo que pasa? Que la sociosa y el hechismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que la sociosa, vieja, metiche, corte, recontra, chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarán, la lengua te morderás Pero por chismosa nada tú sacarás Los pelos te jalarán, la lengua te morderás Pero por chismosa, vieja, vas a acabar Los pelos te jalarán, la lengua te morderás Pero por chismosa, nada tú sacarás Los pelos te jalarán, la lengua te morderás Pero por chismosa, vieja, vas a acabar Zapateadita, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zap, zap, zapateadito Y nada Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Que la rompa el nino Que la rompa el bolito Señores ¿Dónde está la venda? Para que apare los ojitos a Anita Ay caramba, ese es Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 siempre me des Pío, 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 en mi coral dice Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito Toda la noche, cachis, cachis Bailando el guayno, cachis, cachis Ahora sí, tráigase esa piñata señores Que le vamos a romper la piñata 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 Ay caramba Ay caramba Qué guapo Qué bonito, bonito Señores Hagamos la ruedita Hagamos una rueda, señores Necesitamos la rueda, la rueda Anita, venga por aquí Anita Anita Para que rompa la piñata Vamos a romper la piñata, señores Venga Anita Venga la piñata Tenemos una venda para Ana Cuidado Anita, cuidado Anita Cuidado con las... Cuidado, cuidado con... Dame, 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 dame la piñata Rompela, rompe la piñata Dámela, dame la piñata Rompela, rompela la piñata Y rompela Dale Anita, dale duro a Ken Dale duro a Ken, Anita Eso Ey, 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 eso es Ey, ey, ey Dale, 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 dale Ey Buen cumpleaños, Anita Rompe la piñata, Anita Ey, así, 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 así Así, 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 así Que rompa la piñata Que la rompa la Anita Que la rompa el tío Nilo Que la rompa Aibar Que la rompa la Malu Eso es Dios mío Rompela, rompela, piñata Muchísimas gracias, señores Ey, rompe la piñata Dámela, dame la piñata Rompela, dame la piñata Dámela, dame la piñata Dámela, dame la piñata Ey La ganar a los diagos Que la quiero hacer Que la rompa la piñata Dice Rompe la piñata 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 Muy bien señores Agradecemos infinitamente la invitación aquí de la familia Nos estamos despidiendo ya Estamos en la última parte Nos hemos comunicado con la señora Sonia, señora nos hemos comunicado con la señora Sonia A Sonia le estaremos enviando el video Que estamos grabando, aquí estamos grabando un videito Hemos tomado fotos también Durante la presentación, todas las fotitos Y el video se lo enviaremos a doña Sonia Ya Sonia se los compartirá A ustedes Sonia en el transcurso de la tarde Te estaremos enviando el video grabado de la presentación De María Chidianita Ay caramba, María Chidianita Y las fotitos tomadas también durante la presentación Ok Vamos aquí también a hacer La última cancioncita Señores, con esta nos despedimos Caballeros Por favor Tienen que Ya Tienen que Caballeros Tienen que sacar a las mujeres a bailar Vamos a hacer entrega Señores, con esta nos despedimos Gracias con todos Vamos a dedicar esta cancioncita Para todos ustedes Señores Caballeros Acá vamos a bailar la gente Nos despedimos de esta manera Gracias con todos Hasta la próxima oportunidad Señores Así, así Muchísimas gracias señores Hasta la próxima Adiós, compa y gato Tantas veces me has dicho Es muy sinvergüenza Ay, de mi compa Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato Ay, gato, gato, encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato caza rato El ratón se come el queso El queso no da la leche La leche no da la vaca La vaca tiene dos ¿Cómo? Tuve, ay, tomato Ay, ay, tomato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme Ay, que yo lo digo Ay, por decirme Conce el tío Nilo Ese, dice Ay, por decirme gato Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Mi compadre que tanto lo quiero Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato Ay, por decirme gato Ay, lo voy a matar Chiquito Te dicen perrito Pero cuando es grande Cuando es chiquito Cuando es chiquito Le dicen cabrito Pero cuando es grande ¿Cómo le dicen? Le dicen Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es Por decirme que Ay, que yo lo digo Ay, por decirme Ay, que yo lo digo Ay, por decirme gato Ay, lo voy a matar Mi compadre que tanto lo quiero Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Por decirme gato Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar A mi compadre que tanto lo quiero Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Pero cuando es grande Le dicen perro Cuando el chivo es chiquito Le dicen cabrito Pero cuando es grande Le dicen Escucha Oye, una tarde Me jalanean en la casa De Doña Anita Ajajay Ajajay Uy, caramba Se amó la fiesta Eso Allá al fondo El tío Eso Ey, ey, ey Ey, ey Una más Una más dice Uy, caramba Ese sobrino Ese nieto Y ese paso Es el paso de la pelvis Eso es Ey, ey, ey Eso es Ey Tiki-tiki-ti Tiki-tiki-ti Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-ti Ese dice Una noche me arañaba En la casa de Don José Una noche me arañaba Y en la casa de Don José Don José era un hombre Un hombre de buena fe Don José era un hombre Un hombre de buena fe Ay, goza, goza, compad En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Ay, mira, mira, compad En la casa de Don José En la casa de Don José Voy a cenar En la casa de Don José Ay, lole, lole En la casa de Don José Muchísimas gracias señores Gracias con todos Gracias a todos Y que viva el santo Que beba Salud 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 Hay cuantas mujeres lindas Papacita dice Una noche me garaniaba En la casa de Don José Una noche me garaniaba En la casa de Don José Don José era un hombre Un hombre de buena fe Don José era un hombre Un hombre de buena fe Ay, goza, goza, compa En la casa de Don José En casa de Don José En la casa de Don José Ay, mira, mira, compa En la casa de Don José En casa de Don José Puedo cenar En la casa de Don José Ay, goza, goza, compa En la casa de Don José Ay, lo le, lo le Eso es En la casa de Don José Entonces un saludito muy especial para Para Julito Gracias a ella, Julito Con la invitación Aquí para que se haga presente El mariachi Gracias Julito Con cariño, venga Y como la familia está súper alegre Unita más, unita más Una más Recordando señores A los ribereños Vamos a Me, 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 mezclando Y hacemos tres, una Para la copiadora Eso es, gracias señores con todos Ya hasta la próxima oportunidad Que Dios me lo bendiga señores Decimos chao, decimos chao Pasen las genias señores, sigan disfrutando De esta linda tarde con el salito Guantan a frecuencia, Pirso y Canchao Salud y saludo señores Así, así Y que diga el santo, que diga Dice, soy un cantor negro De la madrugada Soy un cantor negro De la madrugada Gracias Anita Sigan pasando, genial Dejaremos unas tarjetitas Cualquier cosita Encantados de volverlos a atender Gracias con todos Gracias con todos señores Por aquí dejamos unas tarjetitas Aquí en la mesita de Ana En la mesita de Barbie Gracias con todos señores Sigan pasando la genial Disfruten de este cumpleaños Aibar Aibar Dice, 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 dice Soy un cantor negro De la madrugada Soy un cantor negro De la madrugada Gracias a ti Tío Julito también Nos comentan que el tío Julito Apoyó aquí para que el maniachi Se presente Eso es Tiki tu cum Eso Así Así Gracias con todos señores Y hacen las próximas oportunidades Y hacemos por ahorita Tres, una por ahorita Soy un cantor negro De la madrugada Soy un cantor negro De la madrugada Gracias con todos Y que Dios me los bendiga Los aplausos para ustedes Gracias con todos señores Y hasta la próxima oportunidad Y que Dios me los bendiga